Muy buenas, Deathpix al aparato, bienvenidos a un nuevo vídeo en Binding of Isaac Afterbirth ¡Pollas! Me dijo alguien de estos, estoy deseando que diga pollas, ¡pollas pa' ti! No, hacer el plus, plus de cruz, pero también puede ser una polla si lo miras, todos son pollas en el mundo Bueno, y unas cuantas cosas que comentar, lo primero, últimamente, bueno también es porque mi canal está ahora mismo súper... No sé, está subiendo un montón y me alegro, la verdad me gusta, obviamente no me voy a quejar Y bueno, pues con la audiencia mayor, pues llega más hater, más subnormal y todos los días me toca copiarme de alguien Por no motivo, o sea, a partir de ahora, porque hasta ahora que he tenido menos audiencia y tal O que había menos flujo de comentarios por lo que sea, pues respondí a todos los comentarios Y digo, no sé qué, dame un motivo, dame un motivo, ahora cualquiera que me llegue sin una razón ya es que voy a pasar Voy a pasar porque es que esto es increíble, o sea, no es que te copian... ¿A alguien más le parece que este se copia a todos los youtubers grandes? Pues por lo mejor, a lo mejor tengo una cosa que tú no conoces, pues porque eres subnormal Que se llama carisma, ¿vale? Se llama carisma y se llama energía Cuando yo comento un vídeo, yo en la vida lo voy gritando a la gente ¡Y yo qué pasa! ¡Wow! Pero se llama energía a la hora de grabar, porque como esto es... No estoy exactamente vendiendo un producto, esto no es la televisión, pero me tengo que anunciar a vosotros Tengo que gustaros, tengo que enteraros por los oídos y por los ojos Entonces yo tengo energía, tengo carisma, que la carisma ya es una cosa que viene y se entrena Yo creo que tengo carisma, yo creo que soy una persona con algo de carisma A lo mejor no soy la persona más carismática del mundo Pero, no sé, me gusta hablar en público, me gusta expresarme, son cosas así Se llama saber expresarse, generalmente No es copiarme de youtubers grandes Mucha gente me dice, no, es que te copias tal vez el capo A lo mejor, es cierto que tengo expresiones parecidas que no son suyas ¿Meme? Suyos propios no los digo, porque por ejemplo, lo de ¡No podés! Ahora todo el mundo me lo dice en los comentarios Y lo de... que me hace mucha gracia Ay, la otra mierda de esto es lo de las pajas, que no lo he visto nunca Pero me hace mucha gracia, la verdad Hombre, Alex siempre me ha hecho mucha gracia, ¿no? Pero es como... A lo mejor, a lo mejor es porque no soy mejor que él, creo él Yo creo que él tiene una capacidad de comunicarse sin guión maravillosa Pero a lo mejor es que sé comunicarme bastante bien Y te parece que encajo en el perfil de él, porque soy parecido en eso Pero eso no tiene nada que ver que me copie de él Eso significa que me sé comunicar A lo mejor tú que vienes y me escribes en una frase de 10 palabras, 39.000, falta ortografía Tienes más dificultad para comunicarte, pues no sé A lo mejor no, a lo mejor sí Así que nada, a partir de ahora cualquier mensaje que no esté mínimamente desarrollado Te copias de tal, pues voy a pasar de él Siguiente, yo ni bloqueo, nunca he bloqueado Creo que me siento orgulloso de que solo tengo bloqueados canales de spam En plan, algo que es típico de Pulsa aquí para conseguir puntos de no sé qué juego, no sé cuánto Bloqueado Y así no me dan más por culo los comentarios Porque igualmente YouTube automáticamente cualquier enlace que me ponéis lo califica como spam Y yo ya lo reviso y si es un enlace seguro, pues le doy a aceptar Que va a llegar un momento que no voy a poder hacer eso Bueno, quitando ese tema, otro asunto ¿Qué coño os pasa? ¿Cuál es vuestro problema? Yo entiendo que la pubertad es muy mala Pero ¿por qué en un vídeo en el que sale Elena con un poco de escote? Que ni yo le he dicho que se lo ponga, que ha querido ella Ni tal, ¿por qué? 200 comentarios, 200, ¿eh? Que eso es lo normal que recibe un vídeo mío Pues ese vídeo tiene 400 y pico, 200 o 300 comentarios son hablando de las tetas Yo entiendo que os guste, ¿vale? Pero es un escote así No se ve nada, está como así Como si yo hago así ¿Vale? Yo entiendo que os guste, ¿vale? Que unas tetas siempre son bonitas y tal Pero, por favor, un poco de relajaos Pero ya, una cosa es que bueno, digan tal Pero es que hay gente de verdad acusándome de que yo utilizo a Elena para conseguir visitas De que yo no sé qué Cuando es ella la que quiere salir conmigo La que me pide salir Porque ella está muchas veces Ahora mismo no está aquí, ¿vale? Pero muchas veces está en mi cuarto conmigo Cuando yo grabo y me pide salir Quiere salir conmigo Se lo pasa bien jugando conmigo Y se lo pasa bien grabando conmigo Yo no la obligo a nada Y si ella no quiere salir, no sale Tan sencillo como eso Yo muchas veces le pido de salir Y ella quiere salir conmigo en los vídeos Porque le gusta Porque, no sé A ella también le gusta comunicarse Se lo pasa bien grabando Y le gusta leer los comentarios Luego de los vídeos De cómo habláis de ella y tal Pero, cojones Si es que De verdad Un tío que me dijo Que una hora y doce minutos Que duraba el vídeo anterior Que vaya, que soy gay Que vaya virgen Es que no sé ni por qué Leí el comentario Ni le respondí Ah, sí A los comentarios que no los entiendo Que es en plan Este tío no puede ser tan subnormal Le respondo con un 2.v Uhhh Pues ya está El Pac-Man face este raro Llevo cuatro minutos hablando Es que se me va la olla Y empiezo a hablar de mis tonterías Siempre Algún día Espero que alguien se cree una cuenta Como tiene Crip Que sea del pixelino Esquiperino Que toda la mierda Quiere ir directo al RAM Pues se meta directo al RAM Y ya es que claro Luego prefiero contar mi vida ahora Y luego ya el RAM directo Entonces A quien no le interese esta mierda Quiere ir directo al RAM Pues supongo que Llevo cuatro minutos y medio Va a empezar ahora el RAM Pero eso Y aparte Pues quería enseñar aquí una cosa Que tengo estos nuevos Que por ahora no sé qué voy a hacer Porque estos son de mi compañero de piso Que los va a devolver Porque tenía otros que los prefiere Y los voy a probar un par de días Y si me gustan se los compro Son unos cacos inalámbricos De Corsair Que no me hacen ninguna publicidad Aunque sí una empresa, eh De caco Logitech, Corsair Toda esa Me quieren patro... Uy, he bajado el volumen al mínimo ¿Me quieren patrocinar? Es que yo les hago publi Y les sorteo un par de cascos Para eso Sin problema Son inalámbricos Y el micro es para jugar Con mi amigo y tal Pero siempre voy a seguir usando el Yeti Que para eso he pagado una pasta por el Yeti Y me cae Y ahí vamos a jugar un RAM ¿Qué vamos a jugar? Vamos a jugar a Polion En el Gridier Porque me apetece Me apetece jugar a Polion En el Gridier Mode Y vamos a... Uy Acabo de cerrar el juego sin querer ¡Uuuh! Que tonto soy Por favor La madre que me parió Y eso Me apetecía mucho, mucho, mucho Jugar a Polion En el Gridier Mode Que todavía no le he dado Bueno, jugué una partida Y morí Porque... Estaba... Además eso fue Antes del nerfeo Al... Al Gridier Mode Que estaba muy roto Joder Estaba absurdamente Asquerosamente roto Tengo ya con a Polion Como veis un montón de marca Está bastante bien Me gusta tener tanta marca Me faltan todavía Un montón de marca Pero bueno Me falta la de... Así todo Me toca hacer mínimo dos runs Más con a Polion Es normal Eso contando con que me lo saque Todo en esos dos runs Y yo... Esto se ha pillado Vale Voy a poner el cable por aquí Del mando Que mucha gente me pregunta ¿Cómo lo haces para jugar? O juegas con mando y tal Yo creo que se ve el mando Muchas veces en vídeos Pero bueno Me pregunta mucha gente ¿Cómo jugar cooperativo? Eh... Uh... Esto viene bastante bien El cooperativo se juega Básicamente con... Vamos a entrar a la tienda Por si hay una llave Eh... Con un mando Pilláis un mando extra O tenéis mando y teclado Dame, dame lo que sea que hayáis Uy, qué bien Uy, qué bien Uy, qué rico Un mando extra Y básicamente pues Le dais... Por cierto Hay una caja de Pandora Ahí que vamos a pillar Instantáneamente Con el Void Porque la caja de Pandora Es una de las cosas más rotas En el... Con el Void Vale, me podías soltar una llave Cabrón, ya que ahora es especial Espérate Necesito pillar 14 monedas Así de tranqui Se me va a acumular un montón El... El... De este, eh Creo que no soltaban nada En el... En el green mode Los enemigos especiales Incluso Oh, fuck Sigo soltándome mi moneda Eso está bien Cuanto pille la caja de Pandora Va a ser esto el de piporre Total Porque van a empezar A soltarme cositas En los pisos y tal Además de gratis Que es lo que mola Aunque luego creo que No, no Sigo la caja de Pandora La puedes utilizar siempre Lo que pasa es que luego Llega un momento Son 30 monedas creo En devs Y luego ya son mierda Ah, no, 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 no Son cosas buenas Menos en el cofre Que es el último sitio Que ahí me da igual Porque probablemente Este bastante roto Así que puede que la liemos Bastante con la caja de Pandora A ver si consigo pasarme Tranquilamente al... Me hizo... Hostia, el otro día Alex el capo que subió un vídeo Me hizo un montón de gracia Dice Explicación de por qué El grid mode es tan difícil El grid mode Y era él que coge Que para que veáis Que me gusta Alex y tal Sabes que no... Que cuando me quejo mucho De que me decís que me copio Con él no tengo ningún problema O sea Es su audiencia Que por algún motivo Tiene de la audiencia más tóxica De YouTube Y eso Si no fuese él Estaría muy enfadado Bueno, de la audiencia más tóxica Es mentira No tiene ni de lejos De la audiencia más tóxica de YouTube Pero tiene una audiencia Bastante tóxica La verdad Estoy empezando a volver loco Y el ministro ese Me está tocando los cojones Vale Uh, qué alegría Una oleada sencillita Para variar Vale, además ya hemos terminado casi, eh Ahora vamos a pillar la caja de Pandora Que nos va a dar vida Vamos a ver si aguantamos con... Vivo Debería, debería, debería Que no me dé nada Que no me dé nada Que no me dé nada Tengo que matar a ese, eh Al gordo Estoy muy jodido ahora mismo Estoy muy fucker O sea, estoy muy nervioso Uy, ay, ay Vale, vale Vale Esto ya es casi lo último que queda Y los dos vistos esos Que ni me molestan Uy Lo hemos pasado mal Lo hemos pasado mal Pero nos da justo para la caja de Pandora Que no recuerdo que nos iba a dar En este sitio Pero bueno Es os No me va a dar para la Blancard Eso es el problema Pero, buah Esto de putísima madre La caja de Pandora aquí No me va a dar para la Blancard Tío Buah ¿Te imaginas tan bien la Blancard Encima? De la caja de Pandora Nos volvemos locos ya del todo Vale, va a ser complicado Pero he pillado vida Así que debería estar Un poquito más tranquilo Vamos a hacernos obviamente La oleada extra Que suele ser bastante fácil La de los dos, tres primeros pisos Luego se complica bastante Ah, vale Es un pin sin problema No me da demasiado por culo el pin Vamos a matar primero a este Que es así más complicado De puta madre Grande, grande, grande Ese pin Uy Puto Grande ese pin ahí Ayudando Al personal Ay, hijo de puta No, no, no Tengo que aguantar ese corazón azul Como sea Que me da luego La caja de Pandora En el siguiente piso Que me da cuatro corazones azules ¿Puede ser? Bueno, la verdad es que es una pena Que no vaya a conseguir Por cierto Necesito una llave Necesito una llave Dios, me la ha liado un montón Ahí el cabrón, eh Menos más que tengo placenta Y que me voy curando un poco De vez en cuando No activaré todavía esta oleada Voy a coger una llave Voy a pillar el ítem Que haya en la sala esta Si es un usable Me va a putear un montón, tío Vamos a rezar Porque no sea un usable La verdad Por favor Que no sea un puto usable ¡Buah, chaval! ¡Qué puta mierda! En fin Por lo menos No sé dónde está la sala secreta Al igual Ahora mismo No me sirve demasiado Pero bueno Algo es algo Eso iba a decir Me parece muy raro Que sea solo un last Dios Corré demasiado Es que como pillé el rebufo ¡No, tío! ¡No! Como pillé la línea recta Te destruye Vale, ya lo tengo Solo a este Para mí Como me salga un Krampus En la sala del demonio Me voy a cagar en la puta Porque voy bastante bien, creo Sería una puta mierda La verdad Sería de las putadas Más grandes que me habrían hecho Nunca en este juego Me saliese ahora Un puto Krampus Este hombre sale Por donde le da la gana Ya, eh Espérate Voy a mirar Me gusta parar el juego En mitad Para decir ¿Estoy grabando o no estoy grabando? Sí, estoy grabando Perfectamente No sé cómo de alto Se irá el juego ahora mismo Vale, vamos a rezar un poco Yo lo tengo bastante claro La verdad Yo lo tengo bastante claro El volar ¡Ay, mierda! Ya vuelo No sé para qué me lo he cogido Hubiese usado otra vez la pata de Guppy Y volaba ya, ¿verdad? Se supone que Apollyon siempre vuela Bueno, da igual Tampoco me ha molestado tanto Y ahora puedo empezar a tirar la caja de Pandora otra vez Esperemos que no Que no la hayamos liado Yo creo que es bastante bien En verdad Ahora puedo volar por esta zona Y no me molesta tanto ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué rico, chaval! ¡Qué rico! Ahora una bomba y todo Vendría hasta bien cogerla Le disparo más rápido Una llave a mover Si hay por aquí algo ¡Oh! No he entrado Hostia, dado 100 Dado 100 no me lo voy a coger, ¿eh? No me lo voy a coger con el... No Lo siento mucho Yo sé que vosotros queréis Pero el dado 100 no entra En... No entra No, no No es válido Simplemente Sin más Use stack Vale, en devs Vamos a romper el juego Con la caja de Pandora Porque como haya baterías En la tienda En el siguiente piso Nos dan 30 monedas Creo Si no me equivoco Son 30 monedas Esperemos que sean 30 Y si es así Que son 30 monedas Va a ser una cosa muy OP Porque 30 monedas Buah, es una salvajada En serio Vamos a usar esto aquí Esto... ¡Qué malao! No me ha dado nada No me ha dado nada ¿Se pierde la caja de Pandora Al usarla? No me digas Que he perdido el efecto De la caja de Pandora En el void Si con el Forgetminao no pasa, tío Con el Forgetminao hay sinergia ¿Por qué con la caja de Pandora Debería ocurrir? No entiendo ¿Por qué? O sea, que lo he perdido El efecto de... Y yo lo llevo a saber Y lo intento mejor En otro lado Cabrón Me ha troleado el juego, tío Ah, pues vaya putada, loco Lo llevo a saber No sé, y yo La Blancard es que no sabía Que iba a salir Pero, tío Pues qué coraje, ¿no? A ver si consigo otra cosa Con la que pueda destruir El juego, un poco Dado 20 más Blancard ¿Te imaginas? La risa Que nos echamos todos Se está empezando a poner Muy violento ¡Ay, mierda! Te voy a intentar romper los portales Pero es que no me dejan Intentando hacer lo que puedo, tío Por favor Dios santo Dejad de poneros en medio Bicho asqueroso Vale, ahora por el otro Ah, no, hay otro Vale Perfecto Me ha venido súper bien Lo de volar y las lágrimas Fantasmanes, la verdad Me ha venido muy, muy bien Cogerme el ítem Ha salido muy worth Pues vaya putada Lo de Pandora, tú Ahora me imagino Un montón de comentarios En plan Despise No se puede usar Uy No se puede usar la caja de Pandora 2B Y yo en plan A lo mejor Si os esperáis Yo qué sé Cinco minutos A que en el vídeo yo lo haga Y veáis cómo no Porque obviamente me voy a dar cuenta En un vídeo que durará No sé Cuarenta, cincuenta minutos Digo yo Vamos a ver lo que hacemos Entonces Si me trolean con los usables Amigos Vamos a ver lo que hacemos Ahora debería intentar Pillar algo de vida La verdad Vamos a ver cómo lo hacemos También Por cierto Cuando cojo los usables Debería usarlo antes ¿Verdad? O se usan automáticamente Si está en full carga Solo No sé Ahora probaré Porque con una Prager Card Puedo activar dos veces el efecto Si saliese Por ejemplo Sería la polla El de 100 está claro Que no lo voy a coger El de 100 es demasiado Como para eso me cojo Directamente el de 100 ¿Sabes? No tiene sentido hacer eso No sé cómo voy a hacer esto La verdad Si por simplemente Cogerme una llave Y en el siguiente piso Intentar más cosas Porque este piso Es un poco puta mierda Si os tiro la verdad Vale Un par de moneditas aquí Que no vienen mal Voy a coger la última moneda A ver si la cojo Sin que me hagan daño Y me voy de aquí Pues un poco Es decepcionado La verdad Hay una bomba por aquí O algo Que va Es que no hay ni bombas Tú Es que no hay ni bombas Voy a comprarme El objeto de la manzana Que creo que era bastante bueno El de la cuchilla Que no me acuerdo Si era un usable Si era un usable Lo pillo y ya está Creo que no era un usable Pero bueno Ostia Claro que sí Hombre Es justo lo que había pedido yo También por navidad Ah es que no había jefe El primero no era un jefe El primero que coño ha sido entonces Han sido los bichillos Nada más Me raya un montón Porque claro Como había aparecido Una oleada normal Pero no Era un jefe Pues nada Era un jefe Tal cual Fácil No entiendo No he entendido ese jefe Si os digo la verdad Esperemos que ahora No me alien demasiado Con esto Oh Que grande Te quiero juego Te quiero mucho Te quiero un montón Pues con una moneda más La puedo liar espalda Pero me voy a pillar esto Oh my god Oh my No me digas Ah Me he aguantado Al piso siguiente Es que está aquí el moreno No me compro Tampoco me hace mucho chiste La verdad Por lo menos tengo Un poquito más rápida Las lágrimas Y la cuchilla esa Que hace como el triple de mi daño Algo así Y atravesaba enemigo además Básicamente puedo disparar Aquí tranquilamente Y ya está Son súper lentas Estas también No me acuerdo Yo sé que la cuchilla Quitaba más Pero tampoco recuerdo Cuanto más Un poquito más Quitaba Eso está claro Vamos a ver Que me sale la sala El demonio Probablemente no pueda Ni cogerlo No sé que sea un abadón O algo así Dudo mucho Que vaya a poder cogerlo Está costando morir A la gente esta Uy 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 Que peligro Que peligro tiene eso Bueno Los puedo ir así Taunteando un poco Que me disparen por aquí Son un poco inútiles La verdad Voy a tardar 10 años En matarlos ¿Vale? Eso seguro Pero quita ¡Hija de puta! Me cago en mi vida Chaval Y ese rango de disparo ¡No, no, 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 no! ¡Tío! Dejadme tranquilo Que se muera una ya No hay manera de matar Ni a una Tú Que tienen un rango Del copón Sí, hombre Me la sacas una Enfrente ¿Sabes? ¡Hija de puta! Eso juraría Que me ha tocado Pero bueno Es que me van a dar ¡Uhú! Vamos a romper esto Anda tranquilamente Un momentito Mientras señora babosa Reposa en su Casita Quiero romper esto Es que quiero romperlos Tío Aguantan un montón También, ¿sabes? La puta coña Yo venga Tres horas Para un jefe Tú Vamos a ver Si lo matamos ya Desde aquí Me parece Que falta Que da alta faño Perdón, da alta faño Que si digo falta daño ¡Uf! Copieteo, copieteo Compañero Vamos a ver Es que mierda Me toca aquí Crampus y muero ¿Verdad? Joder Si pudiese coger La biblia satánica Tú Si pudiese coger La biblia satánica Que roto estaría Me cago en todo lo que se menea Pues vámonos de aquí Vamos a ir del piso así De manos vacías casi prácticamente Pero es que me ha tocado una oleada horrible ¡Uf! Horrible, horrible, horrible Me ha dado solo una vez Pero el daño Feo, 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 feo ¿Tú qué eres? Mira Está bien el Ankh Está bien el Ankh Porque el vuelo ya lo tengo Si me transformo en Blue Baby No me echo el Gridier con Blue Baby La verdad Aunque preferiría hacérmelo con Apolion Pero bueno Vamos a ver El dinero El dinero ¡Uf! El dinero o la vida Pero es que vamos a rolear todo esto Porque es una mierda Bueno, en verdad la tostada me va a venir de puta madre ¿Qué queréis que os diga? Necesito esa vida extra Es que solo da vida Es que es una basura Pero bueno Ni usables para mí Ni nada En fin Un poquito de daño ya Más que he pillado extra Tenía la esperanza Es que si tiro esto aquí No, obviamente no Solo quería volver a comprobar por última vez Y nada Pues parece ser que me han troleado Que la caja de Pandora No se usa indefinidamente Pues entonces no sé por qué Porque el minado lo hace O a lo mejor lo han quitado ahora Pero vaya Estoy jodido Hemos perdido la partida ya Es que no Hemos perdido la partida No voy a poder aguantar Vamos a intentarlo Pero vaya Con todos los bichos estos Sacando mierda todo el rato Estoy muy muerto Pero muy muerto Soy Blue Baby igualmente Vamos a ver Qué podemos hacer con Blue Baby Le ha dado un poquito de daño Blue Baby creo Vamos a intentar limpiar esto más rápido Hombre Si salen más lentas las oleadas Es casi que mejor Gracias Imposible tío Salen rapidísimo las oleadas No, 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 no Venga ya Me he quedado solo una He pisado sin querer Bueno pues nada Ya que he pisado El problema es que ahora voy a perder dinero Creo si salgo de la sala O si No, si salgo Ahora pierdo dinero Pero he parado un poco las oleadas Porque esto era una puta salvajada Ahora gano menos dinero Lo que es una puta mierda Pero en fin Es que eso Ahora no me han dado dinero En esta oleada tío La gracia que me hace eso Ya verás tú ¿Mueres hoy o mueres mañana? Iyo, 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 iyo No me digas Eh, 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 eh Hola, 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 hola Que no se muere Que no se muere, que no se muere Madre mía lo que me ha costado matarla Madre mía, Willy Bueno, el gridier El gridier está un poco fuera de mi alcance todavía Esto no lo tengo yo masterado Ni, ni Buah, buah, chaval Esta mañana También es que me han troleado un poco con los ítems Madre mía, Willy Madre mía La fiesta de la cerveza, tú La fiesta de la espuma Ah, me ha dado un hueso Uh-huh Uh-huh Vamos, 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 vamos a Vamos a llorar Vamos a llorar Vamos a llorar Vamos a Vamos a intentar Vamos a intentar esto Vamos a intentar el April Fools un rato Vale, vamos a darle un rato a April Fools Para practicar también Claro que sí, hombre Claro, claro que sí, hombre Vamos a ver qué ha hecho en verdad Ay, mierda De Piper De Piper toca, guay De Piper contra The Bloat Hombre, sí Es justo lo que quería por Navidad también esto Uy, 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 uy La he rebotado desde milagro Esto es una llave No, ha sido un corazón azul Gracias Eres el mejor juego que del mundo Uy Uy Ay, qué gracioso héroe Tengo unas ganas de matar a Bloat ahora Es que en verdad esto es inusable La pérdida O sea, no, no puedes Es que no puedes hacerte esto sin un usable Mmm, qué diversión Yo no creo que vaya a matar a Bloat Ni de coña Ay, mierda Menos así Fuck Menos así, venga Vamos a ver si consigo hacer algo Que básicamente lo suyo es esquivar Mierda Esquivar a los ojos Creo que es lo suyo, ¿no? Pero Básicamente esquivar a los ojos E intentar dejar que el mío mate a Bloat Eso es un suicidio Eso es un suicidio, tío Es que además el mío ni le está dando Que es lo mejor del mundo No dispara, Brinton ¿Quieres disparar a Brinton de una puta vez? ¡Ay! ¡Qué diversión! ¡Qué diversión de juego! ¡Uh! Me encanta Es mi juego favorito No sé si lo sabéis, ¿eh? Es mi juego favorito Por cierto La R pulsada para resetear Que me lo preguntáis también mucho Vamos a resetear un rato A ver si me sale un usable Y podemos hacer el capullo Este juego es maravilloso Sí Ya Ya veo, ya ¿Esto qué es? D8 ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, yo quiero un usable de los de... De los guapos No Un usable de los que no tienen carga Que tú dices Venga Hasta luego, compañero ¡Hostia! ¡Nor! Vamos a resetear un rato Cuento, cuento mi día Mientras Por si acaso He empezado ya otra vez la universidad Vaya, que me queda una semana ¡Ozflesh! Antes de acabar El cuatrimestre Y... Y nada Muy feliz Muy, muy, muy cansado La verdad Muy cansado ya Pero bueno Vamos a acabar el cuatrimestre ya Y en cuanto a coger los exámenes Pues... A darle duro a la Isaac A darle duro a la Isaac, amigos Pero muy duro Y a otras cosas ¡Hostia! ¡Qué diversión! Un curso de Maze, ¿eh? Vamos a esto, ¿qué? ¡Uh! ¡Uh! Ah, pero tiene una carga Bueno, igualmente podemos hacer el tonto un rato con esto Vamos a ver ¿Por qué me ha saltado? ¿Cuál es la probabilidad? De que en todo lo usable Me saltase la pata de Guppy igual que antes Yera Esto no sé qué es ¿He tirado Yera? Ah, porque el otro era una Yera también Ah, que si tiras Yera Te sale cualquier otra mierda Es verdad Me puede salir Switch y King, de hecho Ah, ahora Yera ha tirado Yera Vale, guay Dado uno O sea, no ¿Qué está pasando? Yo voy a ir usando el usable Tal cual Tranquilamente Según vaya haciendo mierda A lo mejor salen cosas bonitas y todo ¿Quién sabe? O sea, ha salido la habitación realmente como es, ¿no? El mapa ha salido bien Ahora mismo O eso parece No me la juego A poner una bomba en lo de la llave Porque vas a ver, ¿tú qué cojo? Tower Sí, de Tower verás tú Ahora será suici aquí y algo así Uh, eso está bien ¡Uah! No me lo esperaba, tío No me lo esperaba para nada Puedo matarlo, ¿eh? Puedo matarlo realmente ahora Puedo matarlo gracias a las rocas que hay aquí Y no es coña No, 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 no Quieto, quieto Oh, hijo de puta Es que me da los putos ojos, tío De verdad Cosa más repugnante Lo de los ojos es horrible, tío No, tío Pero, tío Eso rebote Que me llevas No sé Es que ahora tengo bastante años Entonces me siento un poco más seguro Con la mierda esta Vamos a ver, compañero Ah, y yo Me has dado de refilón Oh Oh Uh Uh, digo, ¿sabes? Se me había olvidado Se me había olvidado La mierda esta Bueno, las pilas ahora son totalmente random Pero vaya, las pilas siempre han sido random Así que me da igual Empezaremos ahora A usar nuestro usable Ué Otra vez Pues me vendría bien una llave o algo Oh, Dios No, el clicker He perdido No, no he perdido el usable Porque Caín no empieza con el usable Pues ahora soy Caín ¿Qué os parece? Hostia, salió una llave Que veremos a ver si es llave Nope Corazón dorado Uh Qué rico Algunas tienen esas llaves Por cojones, coño Tres llaves y un... Está bien el juego, eh Está bien este juego Madre mía Otro vídeo de 7 horas, chaval Es que After Effects Plus Hay que jugarlo bastante Así que Uh Eso no me interesa Reventarlo ahora mismo No sé qué me ha dado Pero corro un montón Estoy por dejar el run aquí Y... Joderos Y... Uh, ¿qué será? The Soul Está muy de puta madre Vamos a dejarlo aquí Os vaya a joder Vamos a dejar el PS4 aquí Nada más he empezado Porque como me pongo ahora a jugarlo Me va a quedar un vídeo de una hora y media Y tampoco quiero que me quede un vídeo tan jodidamente largo Y diréis, ah, el partner Me dan dinero por anuncios que veis que van por tiempo Que yo voy poniendo en un intervalo igual de tiempo Así que del partner nada Es simplemente que... No puedo hacer un vídeo de una hora y media Porque apenas tengo tiempo para hacer vídeos de una hora Si hago un vídeo de una hora y media No tengo tiempo de grabar vídeo para el próximo día Y así tener vuestro vídeo diario O os vais dividiendo en media hora y 40 minutos O los vídeos Porque es que si no está una locura Así que nada Me da una partida Creo que nunca he hecho esto Lo hice una vez Pero perdí la partida instantáneamente después Así que lo junté todo en un vídeo Y dije, mira, no Va a ser como un vídeo completo Y por si acaso Mirad más del vídeo A ver si es que resulta que ahora lo junto todo Porque he muerto A un minuto después No voy a hacer un vídeo de un minuto Pero por si acaso Pues ir a miradlo allí Y nos vemos en el siguiente vídeo Un like y un comentario si os ha gustado Y Deathpixel Cierro